Están pidiendo por un semáforo sonoro en las emisiones de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede kilómetro 4, allí se registra permanentemente una situación crítica por el tránsito, estudiantes que deben cruzar para poder abordar el colectivo de pasajeros que los traslada hacia la zona céntrica de la ciudad o bien hacia otros lugares, o bien aquellos que están simplemente realizando cualquier gestión en la universidad y también deben cumplir con el mismo trámite para poder tomar el servicio de transporte público de pasajeros. Personas que tienen mayores complicaciones, las disminuidas visuales o que padecen directamente ceguera, como el caso de una alumna, estudiante de la carrera de comunicación social, que ratifica el pedido de un semáforo sonoro en el lugar. A partir de que, como veía que no había respuesta desde los sectores que debían hacerse cargo de esta problemática social que atravesamos, una profesora me propuso la idea de armar una nota y formularla y enviarla a la facultad para que desde facultad y desde el departamento de la licenciatura en comunicación social se hicieran eco de esta problemática que ya viene existiendo hace bastante tiempo. Y lo que en concreto hicimos fue preparar una nota ya por el mes de mayo más o menos cuando la nota la preparé y la presenté en ese mismo tiempo y bueno, tuve que esperar más o menos dos meses y medio hasta que cuando ya me estaba quedando sin esperanzas me llega un mensaje de la co-directora del departamento, Laura de la Torre en el que me manda una foto y me dice Brenda, ya salió la resolución del semáforo. Entonces, esto significa que fue al Consejo Directivo Superior de la Facultad de Humanidades y que ahora desde Secretaría Académica se tiene que elevar la nota, creo yo, al lugar que corresponda o a la dirección de tránsito o al municipio en este caso. Entonces, esto es una herramienta más, quizás es una herramienta burocrática pero es una herramienta más de seguir luchando para que el semáforo por fin en algún momento lo coloquen porque todavía se nos sigue haciendo muy complejo cruzar no solamente para mí sino para cualquiera que ve, se le complica mucho cruzar cruzar es una ruleta rusa básicamente. Bueno, un semáforo sonoro es lo que están solicitando, ¿no? Que permita que uno pueda escuchar porque eso es lo que hace, que permita escuchar y que en casos justamente, como decíamos, personas ciegas o con disminución visual puedan utilizarlo de la manera correcta porque ahora es un peligro. Sí, el semáforo sonoro lo que tiene son tres pitidos y al tercer pitido vos ya sabés que te quedan solamente 10 segundos para cruzar y en ese último sonido el semáforo, el sonido se acelera entonces vos sabés de esa manera que te queda poco tiempo para cruzar pero en la manera en la que estamos ahora, en la situación en la que nos encontramos realmente es un verdadero peligro cruzar yo siempre que cruzo trato de cruzar con compañeros y siempre hay alguien que se arriesga y se pone como inspector de tránsito improvisado y gracias a él, digamos, podemos cruzar pero son barreras desde que se colocan y a veces te hacen difícil y dificultoso el día a día, digamos porque uno llega un momento en el que se cansa.